Aloha y bienvenidos a un nuevo episodio del lunes de reacción. Hace cuánto que no reaccionamos, hace cuánto que no subíamos video en general, ¿no? No sé si ya se habrá subido video desde la última vez que subimos el menú, el menú que fue la crítica y que fue el último video que subimos así de que seguidito con esto del mundial, con esto de noticias nuevas, con esto de que es la navidad. Estamos de verdad que emboladísimos con muchísimas cosas, pero los videos no van a parar. Así que aquí en diciembre se van a leer bastantes cositas, pero para no adelantar eso, para no adelantar sorpresas el día de hoy, porque después decimos que un video de 1 minuto 38 que estoy viendo dura muy poquito. Después habla mucho para hacer la del partner. Amigos, no, la verdad es que yo de verdad estoy tratando de hacer las reacciones como son, de lo que dura el video, tal cual, y intentar callarme un poquito, pero es que también tenemos que comentar un poquito de eso, un poquito por acá, y salen demasiadas cosas. Ok, el día de hoy, la serie que está rompiéndola, que superó a Stranger Things, que superó en números a todos, Wednesday o Merlina en Latinoamérica, que así se llama en Latinoamérica, el personaje este de la familia Adams, que ha sido un boom, ¿no? Un boom espectacular. Vamos a reaccionar el día de hoy a Jenna Ortega, que me parece que, bueno, ya hablaremos de ello en la crítica, seguramente este video se está subiendo antes de la crítica, así que no quiero spoilear, o si subió después, bueno, ya lo veremos. Pero no quiero spoilear en la crítica lo que pienso de la serie, y va a estar ahí en ese video completito, que ya no tarda en subirse. Pero lo hizo espectacular Jenna Ortega. Jenna Ortega y Emma Myers, que es la dualidad, ¿no? Como el yin y el yang, esa bipolaridad entre una mente increíblemente oscura y otra colorida. Pero bueno, ahí está. Vamos a reaccionar a Jenna Ortega y Emma Myers, que son los que interpretan precisamente a Merlina y a Enid, adivinando expresiones argentinas y chilenas. A ver, esto va a ser como que yo reaccionando también junto con ellas, porque yo también, a ver, no soy argentino ni chileno, pero vamos a ver si al menos reconocemos algunas, ¿no? Porque vamos, bueno, somos de Latinoamérica y debemos de saber un poquito más, a ver si le atinamos alguna. Este video es de Netflix Latinoamérica y ahí está también apareciendo en la descripción, obviamente, como en todos los videos de reacción, el video original, si lo quieren ir a ver y apoyar, que yo le voy a dar like de una vez, porque me encantan este tipo de videos. Creo que el video ya está subtitulado, así que, vamos para allá. ¿Me sirve? Me sirve. Me sirve, o sea, me sirve esa, bueno, claro, se inventó en Argentina, supongo, pero si esa es la primera de todas, esa, o sea, creo que debía de pausar un poquito antes el video para poder, este, decir si se sabía lo que era o no. Pero estaba reaccionando a ver qué decían ellas. Me sirve, obviamente, si sabemos qué es, ¿no? O sea, Messi, el que está cerca de ganar su Copa del Mundo, que ya está en cuartos de final, de hecho, que va contra mi Holanda, por favor, Messi, por favor, Messi, o sea, yo te quiero muchísimo, pero por favor, otra vez no elimines a mi Holanda, otra vez no elimines a mi Holanda, por segunda vez consecutiva, este, madre mía, o sea, Argentina eliminando a Holanda y a México siempre. Eh, me sirve, sí, me sirve es una conjuntación de la palabra Messi y sirve, o sea, me sirve, es como decir, me sirve esto, ¿no? O sea, me sirve cuando te dicen una opinión y tú dices, me sirve, sí, 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 la voy a tomar como correcta, algo así. ¡Ojo! Que Jenna Ortega conoce a Messi como uno de los mejores de todos los tiempos. Bueno, bueno. En Latinoamérica, ojalá sean en todos los países, pero creo que el video, creo que Enid, amiga, te equivocaste, creo que solamente argentinas y chilenas. A ver, Malardo, no, no lo quiero leer, no quiero leer la descripción de abajo, por favor, ustedes tampoco, si están participando, no la lean la de abajo, eh. No la lean la de abajo, yo no la he leído, estoy haciendo ojitos para otro lado porque no quiero leerla. Malardo me suena a cuando algo es malo, ¿no? Creo que también he escuchado españoles, youtubers españoles utilizarla, como esto es Malardo, ¿no? Esto es Malardo, es como cuando algo es malo, ¿no? Bueno, ya lo vi, sí. Es malo, es malo, es malo. Pero creo que eso va a hacer sentido porque Malardo en el principio... De hecho, creo que Yena Ortega tiene ascendencia, no, ascendencia, perdón, ascendencia mexicana. Bueno, al menos un artículo de Wikipedia dice eso. Ido, a ver, no quiero leer la descripción. Ido, a ver, lo más lógico sería decir es que esto está Ido, que no es bueno, ¿no? Es como pirata, me voy a ir con eso. En su mejor versión, en serio, madre mía, vamos a ver qué dicen ellas. Ido. Esto podría ser, ah, sabes, Emma, Ido. No, no supieron qué. Bueno, yo también fallé, así que llevamos cero aciertos, un acierto, uno a cero. Vamos igual. Polo, ¿what? ¿Polonia? Pololear, 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 supongo que se dice pololear. No quiero ver la descripción. Pololear es como decir barbaridades, como decir cosas que no tienen sentido. Me suena que, ay, amigo, esta está pololeando. No sé, a ver. Estar en una relación amorosa seria, para que vean que no estoy viendo la descripción. O sea, lo estoy intentando, amigos, lo estoy intentando. Lo siento, amigos chilenos, perdónenme. Estar en una relación amorosa seria, pololear, en serio, no tenía ni siquiera, no tenía ni la mejor idea. Por cierto, o sea, amor total a esta relación de las dos chicas en la serie son de mis personajes favoritos. Aquí no nos vamos a poner a analizar la serie, pero creo que el éxito de la serie se debe muchísimo al cast y a cómo desarrollan los personajes secundarios en la serie. O sea, mis dieces. Vamos a ver si la adivinan ellas. No, Jenna. Ok, tampoco. A ver, una argentina y una chilena. Dice bajonear. Creo que esta también es mexicana, ¿no? O sea, creo que la hemos utilizado. Bajonear. Es como, a ver, amigo, no me estés bajoneando. Es como, no le estés diciendo algo malo. O cuando estás diciendo algo malo sobre otra persona. Puede ser también quizás cuando alguien te baja tu chica. O sea, cuando te roba, por así decirlo. ¿Me estás bajoneando, mi chica? O a mi chico. O sea, creo que... A ver. Me la juego ahí, con alguna de esas dos. Comer cualquier cosa con mucha hambre. Madre mía, no estoy perdidísimo. Vamos a ver qué dicen ellas. Bajonear, bajonear, bajonear. I keep saying that I'm gonna say something and I don't. I don't. I want to know so badly. Angry? Yeah, I just, I just... ¿En serio? Enid le atinó. Bueno, enid... Eh, Emma. Emma le atinó. O sea, vamos, uno, 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 ¿no? A ver. Bajonear, ¿cómo era la expresión? Comer cualquier cosa con mucha hambre. O sea, estoy... I keep saying that I'm gonna say something and I don't. I don't. I want to know so badly. ¿Hangry? Yeah, I just, I just stuffed my face. Absolutely devoured. Jote. Ah, cuando te devoras todo. O sea, como cuando comes muchísimo. Eh, ya, 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 ya. Es como esta expresión. No recuerdo ahora la palabra, pero... Cuando estás hambriento, ¿no? Estás muy bajoneado. Bueno, claro, tiene sentido. Ya, ¿ahora qué? Ahora que lo pienso. Eh, jote. Jote es chileno. Bueno. Jote puede sanar mucho como a joda de España. Pero, a ver, no estoy atinando a nada. Así que debería de... No de hacer trampa volteando para acá. Pero, eh, debería de acercarme al menos a alguna definición. Jote suena como... Como... Ah, cuando... Algo no te gusta. Voy a decir que cuando algo no te gusta. No sé. O sea, esto es un jote. No me gusta. ¿Sabes? Coquetear con alguien de manera insistente y molesta. Ah, o sea, un... Eh... ¿Cómo se dice acá? Uy, no recuerdo la palabra. A ver qué dicen ellas. Hmm. Jote es, like, um... Sí, eso fue mi cosa. Especialmente en el día moderno. Oh, my God. Creo que cómo no amar a este elenco. Y creo que Emma Myers ya se está ganando un corazón aquí justamente. Entre toda esta comunidad. Entre toda esta comunidad. Y, este, sí. Precisamente creo que todos adivinamos una. Y es porque esa ya me la sabía. La otra no. Pero es interesante ver cómo estas expresiones... Oye, de hecho me acabas de dar una buena idea a Netflix para los podcasts. Y estos lunes de reacción también a este tipo de juegos. Como lo de la bandera, ¿sabes? Lo de adivinar la bandera de Play Quiz y todo esto. Creo que pueden ser bastante buenas ideas. Ojo ahí, Dimensions Podcast. Para los invitados próximos y futuros. Que vamos a tener muchísimos más. Ahora que estoy viendo, espero que la cámara no haya salido un poquito inclinada. Si es así, lo siento amigos. Pero estamos probando nueva tecnología con la que no soy familiarizado. Gracias por ver y denle amor a Wednesday. Denle amor a esa serie porque pronto vamos a hablar de ella.